¿Cómo llega esta distinción de ser una de las mejores docentes del mundo? Estás entre las 50 mejores. Bueno, la verdad que es una enorme alegría. Aplicamos a este premio, en realidad, esta oportunidad un poco impulsada por los grupos en los que yo trabajo. Y bueno, fue un poco eso, animarse a difundirlo. Y bueno, siempre es una oportunidad. Pero bueno, nunca imaginamos ni remotamente poder llegar a este punto. La verdad que es súper gratificante. Era algo impensado, realmente. Realmente, porque uno ve tantos docentes maravillosos. Cuando ve los otros, los 50, los de los años anteriores, que son los que uno ha podido leer. Y uno dice, lo que hace una maestra en África o en India. Y bueno, nosotros, uno se siente una hormiguita ante esa labor tan gigante. Bueno, en la oportunidad hiciste un reconto de estos más de 20 años en la docencia, cuando te llevó esta distinción, cuando arrancaste hasta ahora todo lo que has pasado. Sí, realmente uno piensa en todo el camino recorrido. Eso es verdad. Y bueno, que uno se va reinventando. Porque en realidad, cuando yo a veces les digo a los chicos, ustedes están hoy en la escuela, pero no saben de qué van a trabajar el día de mañana. Porque hay montones de profesiones que hoy, digamos, no las conocemos. Y yo pienso, cuando estaba en la facultad y todavía escribía máquina, pero la tesis la hice en una computadora que no tenía disco rígido. Y hoy tengo un blog y una página que hice yo solita, como autodidacta. Uno dice, bueno, eso ha pasado muy rápido. Y entonces, realmente uno dice, bueno, uno se va reinventando día a día porque va tratando de reinventarse e ir respondiendo a las demandas de la educación de cada día. Lo que cada chico necesita en este momento. No son los mismos adolescentes estos que los que estaban en colegio, no sé, en los años 90. Es otra realidad. Y vos dijiste también, cada año es un hoja en blanco. Sí, sí, porque cada año yo, para mí los chicos arrancan de cero cada año. No importa el año anterior, porque la vida va transcurriendo muy rápido y lo que un año fue malo por montones de circunstancias en las que todos estamos involucrados, bueno, para un chico es una mochila muy pesada. Entonces, siempre digo que cada chico tiene una oportunidad nueva cada año. Entonces, no importa si el año pasado, si ahora este año está repitiendo. Este año empieza de nuevo.